Hola a todos, un saludo especial para cada uno de los participantes del curso Inicición Deportiva, un proceso pedagógico para la intervención motriz temprana desde las prácticas deportivas adaptadas para niños de 7 a 13 años. Este video, que es un video tutorial relacionado a los códigos QR, este video específicamente le va a permitir al participante poder responder una de las tareas que está definida en la parte número 5 del curso que les mencioné de un principio y cuya parte tiene como nombre Material Didáctico Alternativo. Si bien, este video le va a permitir al participante comprender cómo podemos crear un código QR a partir de algún tipo de URL, algún mensaje, algún tipo de red social, etc. La intencionalidad es que esas actividades tengan relación a los materiales reciclables, que es lo que se trata en la parte 5 del curso. Bien, material pedagógico, didáctico, a partir de elementos reciclables que puedan ser aplicados a las distintas actividades físico-motrices de punto de vista pedagógico. Bien, así que vamos a comenzar explicando un poco este tutorial que, insisto, le va a permitir responder de mejor manera a esta tarea que está definida en la parte 5 del curso. Vamos a comenzar, primero que todo, explicando qué es un código QR. Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados. Bien, del inglés Quick Response Code, que es un código de respuesta rápida, es una evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Esta matriz se puede leer por medio de un dispositivo móvil con una aplicación que es un lector específico de código QR y de informe inmediata nos va a llevar a una aplicación en internet, a alguna página, etc. Y nos va a permitir leer o obtener la información que está en este código QR, la facilidad de los códigos QR. En este caso en particular, educagratis.cl es una página que en su proceso interno es complejo subir un video de 20, 5 o 10 minutos debido a que no tiene la capacidad de poder subir esos archivos muy pesados. Por ende, el código QR nos va a permitir redireccionar ese video de 10 o 15 minutos sin la necesidad de subir algo tan pesado a la página. Solamente con la imagen del código QR, los participantes, en este caso yo que voy a ser el docente que va a revisar, solamente dirijo mi lector de código QR hacia el lector y me va a dirigir inmediatamente a la actividad que usted realizó sin la necesidad de subir, insisto, de subir este video que es un poco pesado y complejo de llevar a cabo durante el desarrollo del curso, bien, ya ha explicado que es un código QR, es importante comprender cómo podemos convertir. Nosotros ingresamos a Google, por ejemplo, y generador de código QR. Hay variadas páginas, yo les recomiendo la primera, ya que la he probado y es bastante... Es muy sencilla de utilizar y te da las opciones, bueno, te da varias opciones, pero en particular te da todos los elementos que tú puedes convertir en código QR, un URL, un mensaje, un teléfono, un email, un texto, etc., incluso hasta mapas o ubicaciones. Bien, aquí es bien sencillo, se meten a la página www.codigos-qr.com e inmediatamente le va a dirigir a esta página. Aquí le indica en color azul introduce una dirección, usted puede ir cambiando las opciones en cuanto a lo que usted quiere subir, en este caso URL, o usted puede cambiarlo a mensaje, o a la opción, o un teléfono, en este caso va a ser URL. Aquí le ingresamos un código URL a esta zona, vamos a YouTube, por ejemplo, y buscamos un video de materiales didácticos, reciclable para educación física. Aquí hay una variedad de videos, por ejemplo, uno de nueve minutos. Vamos a la parte donde dice compartir, copiar, vínculo, venimos a nuestra página, volvemos a nuestra página inicial y volvemos a pegar, luego nos va a decir el tamaño, en este caso va a ser un tamaño pequeño, y una redundancia también media. Generar código QR, esperamos un poco, inmediatamente ese video que yo acabo de ver de materiales, de un material pedagógico a partir de un material reciclable, está en este código QR. Un video de aproximadamente nueve minutos, incluso diez. Ya nosotros lo tenemos acá. Ahora, presionamos un poco de acuerdo a la característica que tenga su celular, descargar imagen, e inmediatamente nuestro código QR lo vamos a tener acá, lo podemos convertir en un archivo específico para que abra con algún programa en particular, pero ya tenemos ese video, que lo voy a redigir, este video que se llama Dinámica, Creación de Materiales Deportivos, que es aproximadamente nueve coma nueve, nueve minutos con nueve segundos, lo tenemos en un código QR. Muy bien. Ahora, si bien nosotros generamos un código QR, pero ¿cómo podemos leer ese código QR? Si bien nosotros, de forma personal, sabemos de qué se trata el video y sabemos también específicamente qué materiales son los que están en ese video, otra persona, lamentablemente, no va a saber esa información. Bien. Ahora, ¿qué le recomiendo? Descargar, para poder leer este código QR, descargar un escáner de QR o un lector de QR. Yo descargué desde Play Store, ingresé a Play Store y simplemente hice lector de código QR y descargué el que hice instalado de color azul, aunque pueden ser otros, pero este lo encontré bastante útil. Los apretan e inmediatamente les va a aparecer esta opción. Yo tengo un código QR preparado acá. Acá usted apunta e inmediatamente le va a aparecer el URL que tiene ese código. Lo aprieto e inmediatamente me va a dirigir a la página. Esperamos que cargue un poco y acá ponemos Play. Esperamos que cargue. E inmediatamente me va a comenzar a reproducir un video relacionado con la bienvenida a mi canal de YouTube, al código QR, pero particularmente a la creación de material pedagógico a partir de material reciclable. Volvemos a la aplicación y aquí tenemos nuestro código QR. Podemos salir. No solamente puede leer, hacer lectura de códigos QR de esta aplicación, también se generó una historia. Yo anteriormente había visto otros videos, pero vamos a comenzar con el primero, donde nosotros podemos dejarlo como favorito, como un video que me gustó, como un video que me agradó. Inmediatamente en la zona más baja de la aplicación le va a aparecer favorito, usted lo aprieta, inmediatamente le aparece que hoy usted vio ese video, la hora y la fecha, y no es necesario que esté leyendo constantemente el código QR. Igual puede resultar un poco tedioso estar constantemente haciendo lectura de los códigos QR. Usted lo aprieta, inmediatamente le aparece ahí sin hacer una lectura nuevamente. se guarda. También le aparece la opción de crear un código QR. Esta aplicación es bastante buena. Usted directamente desde su celular puede crear un código QR con los elementos que le había mencionado al principio del video. Puede ser un email, un mensaje, una ubicación, un evento, un contacto. En este caso particular, es importante que sea un URL. también tiene ajustes, tiene una serie de funciones que usted puede ir inmediatamente probando y haciendo su funcionalidad. Como le digo, crear, también se genera una historia y una serie de funciones que son bastante relevantes para este curso. Ahora, en particular, que es lo que les pido yo, bueno, que vean el video, que es bastante sencillo de comprender y que puedan crear un video que lo puedan subir a alguna plataforma de YouTube, Vimeo, relacionada a la creación o la construcción de algún material pedagógico a partir de material reciclable, cartón, botellas, etcétera, con una función motriz, bien, que tenga, que sea un facilitador para el proceso de enseñanza-aprendizaje de algún tipo de habilidad motriz o algún tipo de elemento relacionado a la iniciación deportiva, bien, y no quiero que suba el URL de su video, sino que ese video lo transforme en código QR para que los participantes que van a tener instalados en su celular, bien, los participantes que instalaron esta aplicación puedan almacenar en favoritos todos los videos de los participantes del curso, los códigos QR, los pueden almacenar y los puedan estar, lo puedan visualizar constantemente en sus clases, en su casa, en diferentes partes, sin necesidad de estar constantemente, insisto, estar leyendo el código QR con una sola, o con una sola lectura es suficiente, bien, entonces, usted sube el video, sube el código QR a la página de educadratis.cl con su video, creando un material, lo transforma en código QR como se le acaba de enseñar a partir de esta página, códigos QR, códigos-qr.com lo crea, este código lo sube a la página, le designa algún nombre que usted cree pertinente y va a cumplir con los objetivos, vamos a hacer una síntesis, en primera instancia, usted tiene que crear su video, bien, realizando algún tipo de material reciclable, de material pedagógico, a partir de material reciclable, sube ese video a alguna plataforma de internet, YouTube, Vimeo, inmediatamente ese video lo transforma en código QR, ese código QR le designa a usted un nombre y lo sube a la página de educadratis.cl en el curso de iniciación deportiva y van a generar una base de datos de muchos códigos QR que nos van a permitir a los participantes almacenar todas estas actividades en sus móviles, bien, es importante también que pueda instalar esta aplicación de escáner de QR para que pueda realizar las funciones que nosotros habíamos practicado con anterioridad, como favoritos, etcétera y poder hacer esta interrelación significativa. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias.